El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El Señor insiste en los signos de la fe Insiste en el amor y la unidad Insiste en la oración Queridos hermanos, hoy día estamos de fiesta Porque el Señor reza por nosotros Si tú tienes fe Pues el Señor hoy día ha rezado por ti Y démosle gracia por aquellos que nos han anunciado el Evangelio Por aquellos que nos han dado a conocer a Jesucristo Porque en ellos se cumple esta palabra No está hablando aquí solamente el Señor de los apóstoles Sino que está hablando de todos aquellos que han anunciado a Jesucristo Es la tradición de la Iglesia La importancia de la misión de la Iglesia Que es anunciar a todas las gentes Que Jesucristo ha vencido la muerte Por eso queridos hermanos No podemos quedarnos en nuestras comodidades Tenemos que anunciar a Cristo Lo que gratis hemos recibido Debemos darlo gratis Por eso hoy esta llamada a la unidad Es esta, en este doble movimiento La unidad que ama La unidad que se suscita Congrega Y a la vez expresa el amor a través de la evangelización Dirá San Juan Crisóstomo Que en esta oración El Señor da un motivo de consuelo a los discípulos Descubriéndoles que serán la causa de salvación para otros Qué bellísimo Hoy día nosotros podemos ser causa de salvación para otros Nosotros sembramos la semilla de Cristo Otros recogerán los frutos No lo sabemos No lo sabemos Como esta predicación Como en este momento No sabemos cuáles serán los frutos No sabemos cuáles serán los frutos de la predicación del Señor Lo debemos hacer Es la misión de la Iglesia Decíamos ayer la importancia de descubrir nuestro bautismo Pues una de las cosas a la cual nosotros somos llamados por el bautismo Es hacer profetas Recuerden que somos constituidos sacerdote, profeta y rey por el bautismo Sacerdote porque intercede Intercede como lo que decíamos también en estos días Que tu vida sea una oferta al Señor Como dirá San Pablo Sed hostias, vivas, agradables al Padre Ofrecer vuestros sacrificios En esto consiste el sacerdocio real de los fieles Que nuestra vida también sea mediación entre Dios y los hombres Y somos profetas porque estamos llamados a anunciar a Jesucristo Continuar con esta misión que el Señor ha confiado a los apóstoles Para hacer llegar esta oración del Señor A tantos que todavía no creen A tantos que están en tu trabajo, en tu familia Esperando ver a un cristiano Esperando ver a Cristo vivo en este mundo Queridos hermanos Por eso es tan importante la unidad en la iglesia Por eso es tan importante la oración Por eso es tan importante la acción de gracias Darle gracias al Señor por el bien que nos ha hecho Esto hará de nosotros, hará de la iglesia Una perfecta unidad en Cristo Para que en Cristo seamos una sola cosa Por eso el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II En el año 1995 Escribe una encíclica muy importante Esta encíclica se llama Ut Unum Sin Que habla justamente de esto, de la unidad Para que sean uno Uno Como tú, padre y yo, somos uno Dirá él Que estos también sean uno Perfectamente uno Y dice, hablando en el número 102 de esta encíclica La fuerza del Espíritu de Dios Hace crecer y edifica la iglesia a través de los siglos Por eso, dentro de poco celebraremos esta fiesta importantísima del Pentecostés Pidámosle al Señor esta gracia Pidámosle la unidad en nuestra familia Pidámosle el amor para nuestra familia Para nosotros mismos De redescubrir nuestra dignidad de hijos Y continúa diciendo el Papa Juan Pablo II Dirigiendo la mirada al nuevo milenio Recordemos que esto lo escribió en 1995 Que estaban entrando ya en el tercer milenio A partir del año 2000 La iglesia pide al Espíritu La gracia de reforzar su propia unidad Y de hacerla crecer Hacia la plena comunión Con los demás cristianos Y cómo Dirá él mismo Cómo se puede alcanzar esta unidad Cómo hacer crecer La comunión Hoy día nos preguntamos nosotros también Cómo hacer crecer esta unidad En ti mismo En tu familia En tu comunidad En tu parroquia Etcétera Cómo hacer crecer esta unidad Dice el Papa Juan Pablo II En primer lugar Con la oración La oración Es un acto de amor Lo digo yo siempre La oración congrega La oración Nos mete en un mismo plano Yo me recuerdo mucho Un hermano que yo Quiero Quise mucho Porque ya pasó a la presencia del Padre Me recuerdo que Sufría de demencia senil Fue un gran catequista Carlos Leiva Aprovechó de saludar a su familia Y me recuerdo que Él vivía así En su mundo Con esta enfermedad No recordaba nada Etcétera El único momento En el cual Yo establecí con él Una comunicación Fue a través de la oración Porque claro Rezando un Padre Nuestro Estábamos conectados Él en su mundo Y yo en el mío Pero unidos Por esta oración bellísima Del Padre Nuestro Y esto siempre me ha impresionado Que la oración Es un acto de amor Es un acto de comunión Rezando nosotros Nos unimos a toda la iglesia Queridos hermanos No perdamos este don Porque este don Nos une Este don Refuerza La comunión Entre nosotros Y otro modo Para alcanzar esta unidad Dice el Papa San Juan Pablo II Es la acción de gracias No hay una cosa Más horrible En la iglesia Que uno Que no es agradecido Uno que no da gracias Al Señor Por el bien Que le ha hecho Queridos hermanos Se da fuerza A nuestra unidad En la acción de gracias Reconociendo Que somos pobres Que somos necesitados De Dios Que tenemos siempre Hambre de Dios Sed de Dios Solo así Podremos dar gracias Siempre al Señor Por todos sus dones Por el don de la unidad Por el don del amor Y una tercera cosa Es la esperanza No perder jamás Este deseo De la unidad El deseo del amor El deseo De ser una sola cosa Con Jesucristo Queridos hermanos No perdamos de vista Que el Señor nos ama Que el Señor Nos congrega Que el Señor Reza por nosotros Y nos invita A la perfecta unidad Y que nos invita También A continuar En la evangelización Porque Él dirá Yo les he dado A conocer tu nombre Y se lo seguiré Dando a conocer Esta es la continuidad De la iglesia Esta es la continuidad De la fe A esto nos llama el Señor Y esta es la misión Que tenemos como hijos de Dios Queridos hermanos Que el Señor Les bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y no tengamos miedo De manifestar A los demás Los signos de la fe